Hoy me siento muy afortunado de tener todo tu querer Gracias a Dios se me hizo el milagro Hoy me siento como todo un rey Este lindo amor siempre lo había deseado Pues con mucho esfuerzo creo que lo logré En asuntos de amores yo había sufrido tanto Pero al mirar tus ojos de ti me enamoré Cuando estás conmigo se va rápido el tiempo Se van las tristezas de todo el ayer Y con tus caricias me quitas el frío Y con tus besitos me haces enloquecer Son tantas las cosas que sueño hacer contigo Mirar tu sonrisa cada amanecer Dedicar mi tiempo para estar contigo Porque estoy seguro que no me cansaré Cuando estás conmigo se va rápido el tiempo Se van las tristezas de todo el ayer Y con tus caricias me quitas el frío Y con tus besitos me haces enloquecer Y con tus besitos me haces enloquecer Y con tus caricias me quitas el frío Y con tus caricias me quitas el frío Y con tus caricias me quitas el frío Gracias.